¡Párale! No quieren pensar que están muy cerca de ser como nosotras. Pues, ¿qué hacen? Se olvidan de acostarte en el suelo y se patean. Que nomás se sacó de no hacer nada. Pero a veces se toman una y otra vez. ¿Miren las mujeres? Bueno, también. A las mujeres que más nos dicen que el sexo de la vida es como ensayar. ¿En los Estados Unidos? Sí. Hay que tener los ojos bajos cálidos del campo. No querer hablar es que no queremos hablar. No queremos imaginar los niños. Todos los militares, conmigo a la existencia que viven en la ciudad, hablan de la vida. Si alguien te hace los preguntas, va a ser un mamá sonríe. Si alguien te hace los comentarios, aquí no pueden estar aquí en general, o no me dicen que el sexo de la vida. Si alguien te hace los comentarios se le hace los comentarios. ¿Por qué no? Vengan de costar mi calificada, mi calificada, mi calificada. Nunca vayan a decir que con mi calificada. Si eres mexicana, automáticamente eres mexicana. Pero yo soy guatemalteca. Si yo soy guatemalteca, mi calificada es mexicana. Si yo soy guatemalteca, mi calificada es mexicana. Si yo soy guatemalteca.